1, 2, 3 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, y ah yo esta panada no atento a lo que se manda aquí la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda bueno la derecha así, maleta, así que mismo bien, mi gente buena verdad Sigue de frente con él. Vamos a darle un poquito más que le cabe. Así, valiente, así. No pararse, no pararse. Izquierda delante, culo. Bueno. Bueno, bueno. Izquierda delante. Izquierda delante. Bueno. ¡Gracias!